Este gran anticipo de Cabral que está rápido, que está ágil, intuitivo, recuperó Dos Santos y va a la contra, 3 contra 2, como lo ha manejado Dos Santos, va Dos Santos, por derecha Nani, la pelota para el flaco, tiró... ¡Gol! 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 De Cerro Porteño, Roberto Nani, recuperó Dos Santos y Cerro en la contra tuvo superioridad numérica, la soltó preciso Julio para Nani, el derechazo del artillero, el derechazo del pistolero, Cerro Porteño con un gol de Nani, le está ganando al puntero, Guarani 1 a 0. Una gran jugada de contragolpe de Cerro, Fidencio Viedo traba el balón, lo recupera y a partir de allí Dos Santos, otra vez, transportando...